¡Ahí va una granada! ¡Joder! ¡Estoy inmovilizado! ¡Caballeros, atacan! ¡Franco atirador! ¡Atención! ¡Venga a uno! ¡Tengo ayuda aquí y ahora! ¡Tengo a uno inmovilizado! ¡Los colbrones han robado la reserva! ¡No! 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 ¡Ojo a la furgoneta! ¡El dinero está en el suelo! ¡Seguí llenando esa reserva! ¡Suscríbete! 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 ¡Quite un poco de ayuda! Aquí hay un policía. 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 Gracias por ver el video.